Bueno, la jornada del día de hoy ha sido intensa, parece que sentimos ya que este periodo está próximo a concluir y quisiéramos abordar muchos aspectos y muchos temas, y esto me parece que es lo rico del debate y de la discusión. Sin embargo, no obstante que este es el último punto de acuerdo, no quise pasar desapercibida a hacer uso de mi derecho para objetar el dictamen y solicitarle a la Presidencia ponga a consideración el mismo para recoger una propuesta del de la voz en el sentido de rechazarlo en sus términos. Y en su lugar, Presidente, entrego a la Secretaría el texto por medio del cual se dice que se solicita que el presente punto de acuerdo sea remitido a la Honorable Cámara de Diputados para que sea turnado a una comisión dictaminadora o a un órgano de apoyo legislativo que pueda revalorar el planteamiento. Entrego el texto en sus términos, Presidente, y la razón y el argumento es muy claro. Para todos es bien conocido el asunto que se ha dado en Mexicana de Aviación. No podemos cerrar los ojos a lo que fue, sin lugar a dudas, un fraude maquinado que ha puesto en la calle a más de 8 mil trabajadores y que puso y ha puesto en riesgo más de 100 mil empleos indirectos que se jugaron no solamente con los recursos que pusieron los empresarios como Gastón Azcárraga, sino que jugaron con un derecho de los mexicanos, que es la concesión del espacio aéreo mexicano. Por eso este asunto, en donde al señor Gastón Azcárraga no lo ha citado nadie ni ha dado cuentas del por qué quebró de manera ficticia la empresa y ha provocado mermas económicas multimillonarias al país, a los usuarios y que ha provocado falta de competitividad en la prestación de un servicio donde hoy vemos que por parte de Aeroméxico se suben las tarifas como les da en gana no podemos dejar de irnos hasta el último recurso para analizar la posibilidad de que un particular no se le cite a comparecer, como dicen, en el punto de acuerdo, sino se le invite para que esclarezca exactamente los alcances en el manejo como bien lo planteó la diputada Itzel Castillo del Partido del Trabajo en su punto de acuerdo. No quisiera extenderme, sé que el horario ha concluido, para todos es ampliamente conocido el tema de mexicana de aviación, pero alguien, alguien tiene que responder por esta merma al patrimonio de los mexicanos, alguien tiene que responder porque no se puede tener empresarios ricos y empresas pobres, porque no podemos permitir en este país, no podemos permitir en este país que nadie venga a dar cuentas exactas cuando se juega con un derecho de los mexicanos como es la concesión del espacio aéreo.